que tal amigos como están? esto es los ignorantes modernos, que tal adan? como te va? bien aquí, para despedir el año gente, así es señores, pues solo es un vídeo rapidito para agradecerles que nos ve, nos escucha, nos dejan sus comentarios, sus consejos, sus también luego a veces nos ponen información que nosotros no encontramos, muchas gracias, desearles un año super excelente, que les vaya muy bien, que se cumplan todas sus metas y sus deseos, todo lo que quieran lograr señores, hay que echarle ganas, hay que sacar adelante al país con el nuevo gobierno y bueno, tu adan que deseos quieres mandar a nuestros suscriptores? que les vaya bien en todos sus proyectos que tengan, muchas gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que nos dejan comentarios, aunque algunos son ofensivos, pero también son bienvenidos, también vale, no hay problema, y este pues a seguir informándonos, así es, obviamente nosotros leemos algo y se los compartimos, pero también depende de ustedes seguir informados, no vale también solo dejarle a alguien, hay que rascarle de todos lados, así es, sobre todo porque ya sabemos que los golpeteos se van a venir fuertes, con tal de que no avance el país y todo sea por un bien común, para que el país salga adelante, siempre lo hemos dicho, sean de derecha, izquierda, centro, ricos, pobres, de media, de lo que sea, el país debe de resurgir y echarle ganas señores, muy bonito año 2019, que se la pasen muy bien, senden rico, se echen su bebida, si maneja no tome, o si toma no maneje, como sea señores, el chiste es que se la pasen muy bien, gracias adan, gracias, nos vemos mañana señores, de nuevo les mandamos un abrazo, los queremos, ahí déjenos sus comentarios de felicitación, sus regaños, sus groserías también, las leemos y bueno, algo más que quieras agregar adan, nada más, vámonos señores, cuídense mucho, son los ignorantes modernos, abrazos y besos señores, feliz año después, feliz año 2019 señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!